Nitro el mata españoles Es verdad, eso sí, eso es el eslogan de Nitro El mata españoles Seguimos con Chile muchachos Todos los seguidores de Chile Vamos a ver qué pasa aquí Chile, nos siguen mucho en Chile Ay, Chile yo le tengo un cariño especial Porque es muy hip hop Regionales, tenemos regional en No sé dónde es esa regional Final regional En Chile Santiago de Chile será entonces El menor, el menor, a ver Cedi, Atri, Raxo, Raxo lo conocemos Es bueno, RK también estuvo en FMS Astro Poeta me suena Anubis y lo conozco Reyes, Kairos, Temple también lo conozco Dracker, Nacho Joker Ah, Joker, sí El que se peleó con Balleste en cuartos de final de la Internacional Rush, R.E.C.K., Teorema y Basec Teorema Pero venga, el menor no está ahí Es que es de final, debe estar en la otra regional Espero O sea, no creo Pues viendo cómo está Red Bull Y de que ahora es que dejan fuera el menor No es posible en los menores Y el menor es en el apogeo Basec, un old school Basec es vieja escuela Pero a priori, Teorema, ¿sí o qué? Sí Sí, Teo Escuadmos tres Teorema, Basec y... Y yo me le voy a... Y Joker, ¿no? Joker, Joker o Anubis Joker o Anubis Yo le voy a Anubis, pues Yo me quedo con Joker Tú te vas con Joker, ok O si no, R.K. también O Atri, C.D.M. Creo que C.D.M. tiene mucho flow No sé cuál es ese Bueno, ya está el fin del mundo, Teorema Desde que iniciamos El que estaba copiando Desde que iniciamos Yo estoy con Teorema Este año es del menor, obvio El menor tiene muy buena... Viene con muy buen hype Muy buena narrativa a su favor Pero mi de la gente sí está porque no lo veo Teorema, soy amigo, soy amigo Vive cerca de mi casa Teorema, Diego, en serio Cuidado, pega esto Que me iba a acercar acá Se encuentran cuando a la tienda A comprar la arena Anubis es bueno Anubis es muy bueno La nacional dio muy buena Muy buen papel en la última nacional Bueno, se fue la siguiente ¡Nikro! ¡Nikro! ¡Let's fucking go! ¡Nikro! ¡Pepe Grillo! ¡Pepe Grillo! Pepe Grillo ¡SZ! ¡Night! ¡Faco Skill! ¡99! ¡Leo! ¡El menor! ¡El menor! Rodamiento Rodamiento Y tres clasificados de la regional Que vimos antes Más cuatro cupos de plazas Interesante En Chile se manejó diferente Villa Sí, Villa O sea, ya hay clasificados a la nacional Pero al mismo tiempo ya hay una regional ¿Sí me entiendes? Claro Muy loco eso Muy interesante Yo no entendí O sea, la regional que vimos Es una regional y esto es la nacional Esta es la nacional Esta es nacional O sea, estos tres cupos que ves Clasificados regional, regional, regional Ah, ya Estos que están en azul Son tres de esta lista Eso de acá Tres de esta lista De los que dijimos ahorita Ajá, que probablemente sea Teorema, Basec y Joker o alguno de esos Pero no los quiero mufar O Anubis O Anubis O Temple Bueno, hay muchos No los quiero mufar No los quiero mufar Entonces, eso es Y el cupo de plaza En batallas de plaza También se pueden clavicar mucho Bien Ah, pero el cartel de arriba Nomás ya está muy teso Imagínate Claro, ya Ajá Mal otros tres Mal los de las plazas Es que las plazas en Chile Son mejores Son las mejores Y Sin duda Es que la plaza chilena Es una cosa de locos Pero recuerde que yo una vez vi una calificación de Red Bull Que me extrañó los jurados Pero era una regional Que voló estigma en primera Y estigma lo había hecho O sea, el competidor Criterio personal Pero ellos están hablando de las batallas de calle De las DEM y todo eso Que uno puede ver un Teorema versus el menor Gratis En Chile Es que eso es increíble Me gustaría, ¿sabes? Que ganara Nitro Para que fuera de España Desquitase Sí, obvio Obvio Que lo vimos ahí Como ciertas decisiones Como polémicas Y todo Que fuera ahí encargado a España Que ganara de esto Verán el asesino versus Teorema 2016 Aguanta 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 Pero es que esto es muy teso Es que el Nitro y el menor Aquí también son tres, ¿cierto? ¿Nitro, el menor? No, esto es nacional Esto es nacional Esto es el que va para España De ahí es el que va para España Sí Entonces, pero Pero lo que voy es Lo de Nitro Tiene el doble de posibilidades De ir a España ¿Por qué? Puede ganar la nacional ¿Sí o qué? Y si no Si falta alguna ausencia Falta alguna ausencia Por visado para España O lo que sea Creo que España no necesita visa Depende del país Depende del país Por ejemplo, en República Dominicana Que suele fallar mucho la visa Reemplaza el que queda cuarto De la internacional anterior ¿Quién es el cuarto? Nitro Ok Entonces, tiene el doble de posibilidades De estar en la internacional Igualmente, si es ir a la fija Gane la nacional Nitro ¿Sí o qué? Nitro que ya sabemos Que nos ve algunos que otros videos Con toda, parce Teorema también con toda Y el menor también con toda Es que eso es la tría Es el tridente, parce Pero Pepe Grillo también ¿Cuánto te ha sido campeón? Se ha retenido un mensaje Por el siguiente motivo Término sexual Y seleccionas Permitirse publicar al chat Yo creo que este ano O sea, año Este bremo el menor No, permitámoslo, obvio Perdón Fue el autobode Es que el bode a veces Es como medio rarito Entonces no No entiende Nitro viene muy bajo ¿Qué tiene? Estuvo Con el Hasse Estuve con él Hace tres semanas Con el Hasse Está súper gringo Con el Hasse Con el Hasse Nitro el mata españoles Es verdad Eso sí Eso es el eslogan de Nitro El mata españoles No, viene muy bajo No, yo lo tengo Es que ver bajo Nitro Normalmente es un Aragán Él se prende en Red Bull Bueno, sigamos Chile está muy bacano Ey, no Pero digamos Tres Tres clasificados Ah, bueno No, no Pero la Nacional Ya que está la Nacional También de Chile ¿Quién va para España? Salpolio No, no, no ¿Quién va para España? ¿Quién va para España? Díganle un nombre El menor El menor Teorema Teorema Nitro Nitro Los dos No, diga uno Solo puede ir uno No, la fusión de yo Solo puede ir uno Bueno, Nitro Timo ¿Qué? Timo, Nitro Ay, ya Ya Nitro, no Nitro, Nitro Nitro En España El menor El menor Y apostemos Si quieren 100 pesos colombianos Se fue Y fue Pucha ¿Cómo fue? 100 pesos fue mal Se los tengo Ya, listo Se fue Vayan diciendo En YouTube Todos sus porras Para cada Nacional y regional Que estamos haciendo